Hola chicos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión les voy a estar presentando la build 14371 Si mal no me equivoco, pero dado que constantemente me equivoco en estas cosas, vamos a revisarla, claro pero no era ahí Y vamos a corroborar que realmente es esa que dije, y pues ahí está, es la 14371 Así que más que nada esta build viene con correcciones de errores y mejoras, pero en mejoras se refiere más que nada a las correcciones de errores Y pues no hay mucho, o sea, de que hay muchas correcciones de errores, sí Una de ellas, y principalmente me pasó en varias ocasiones que se ha solucionado, es que no sé si a ustedes les hubiera pasado Pero al momento de bajar esto, pasaba que la pantalla esta de inicio se ponía en verde Y o quedaba con forma de caledoscopio, no sé cómo se llama Bueno, pero se veía así como raro, me parecía como extraño Y pues ahora ese problema se ha solucionado, no era muy frecuente, pero cuando pasaba era un poquitito molesto Así que ese problema ya se ha arreglado Otro problema que se ha arreglado es que Bueno, a mí muchos de estos problemas, los reitero, a mí no me han sucedido Afortunadamente he tenido suerte con todas estas actualizaciones que no me han sucedido estos problemas Son problemas muy leves lo que me han sucedido, pero bueno Se ha corregido un problema que resultaba en un cambio de tono Después de que una canción cambiaba automáticamente cuando se escuchaba el archivo ALEC Transmitiendo The OneDrive en Great Music Pues ese problema no lo tengo, principalmente porque yo no escucho música de The OneDrive Se ha corregido un problema donde si se presionaba una notificación de Action Center No hacía nada Y si sabías Esa no la voy a leer textual Esta De que, a ver Notificación de Action Center No hacía nada Si este había sido abierto desde la pantalla de bloqueo Mientras el teclado para el ingreso del PIN estaba abierto También se ha corregido un problema en donde algunas notificaciones tenían mucho espacio en blanco Bueno, eso yo no lo había notado Pero también se ha arreglado ese problema Bueno, les voy a dar más que nada la información de las De las correcciones o de los errores solucionados más Más importante A ver Este igual Se ha corregido un problema en donde después de reiniciar el dispositivo Aparecía una tecla usada Usando en vez de teclado preferido ¿Cómo? Aparecía el último teclado usado En vez de teclado preferido Ah, bueno Esa sí me tocó Y Resultaba que Si uno, no sé Ya por alguna razón Quería escribir en inglés Eh En O sea Ya sea Utilizar el teclado en inglés Para escribir alguna palabra O algún texto en inglés Y luego cerraba eso Y luego lo reiniciaba No se abría precisamente con el Con el idioma por default Que estaba en este caso español Sino que se abría con ese problema Con ese teclado Pero ahora Se abre con el teclado por default En el sistema Así que Bien Ese problema se ha solucionado Ahm ¿Qué más tenemos? Se ha arreglado un problema Eh Que resultaba que En un ligero lag Después de girar el teléfono Mientras se veía un video Desde Películas y TV O sea Si uno estaba transmitiendo Un video Y luego giraba el teléfono Por ejemplo Así Se producía un pequeño lag En la transmisión Y bueno La mayoría de los De los problemas Se los voy a dejar abajo En la caja de descripción Porque la verdad Es que son bastante Pero afortunadamente Yo no los he tenido He tenido problemas Más o menos leves Pero un problema Que si estoy teniendo No es que lo ocupe mucho Pero cuando lo quiero ocupar Pues no funciona Es este Que es el grabador de voz Que al momento De grabar la voz Como podrán ver Ya está grabando Super bien Blablabla No importa Y luego le detenemos Y luego intentamos Reproducir esto Y pues Solo se queda ahí Y no se reproduce Así que ese es otro problema Que tiene Y el otro Es que no se puede eliminar Simplemente no se borra Y pues ya Ese es otro problema Que trae Bueno este viene De la Google anterior Y no se así No ha sido solucionado todavía Y bueno Como les dije Los demás errores Se los voy a dejar abajo En la caja de descripción Y o sea digo Problemas solucionados Y errores Esta Google Parece que no trae errores No los han dicho Informado Y hasta ahora No han encontrado Más que O sea De hecho No han informado Que errores trae Pero si trae Algunos pequeños problemas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Que por cierto No le No traía Mucho O sea No traía mejoras Así como Notables Sino que Correcciones de errores Pero está funcionando Mejor Y si es que fue el caso De que les gustó Este video Y espero que haya sido así Déjenme su like Que me ayuda muchísimo A seguir subiendo videos Y suscríbanse a mi canal Que subo videos Cuando sale una nueva Actualización Del sistema Y pues Tal vez no suene mucho Pero ya somos 37 suscriptores Sé que es muy poco Pero ya debido O sea Debido al tiempo Que llevo aquí en YouTube Para mi es bastante Y les agradezco A todos aquellos Que se hayan suscrito A mi canal Y esperemos Que sigamos creciendo En este pequeño canal Y que pronto Seamos mucho más Así que gracias A esos 37 suscriptores Que actualmente tengo Y nos vemos En un próximo video Chao chicos Que estén bien